Fui siguiendo su paso confiado por las calles desnudas de gente como el lobo que acecha emboscado con un solo propósito en mente sorprenderla en los brazos del otro y allí mismo a los dos darles muerte empuñando con fría decisión un revólver con odio cargado y allí mismo lavar esta afrenta y vengar tanto amor traicionado eché abajo la puerta y en ese instante mi alma se quebró lo que vieron mis ojos me dio una apuñalada de dolor disparé mi revólver y al hombro el odio más aflós no temblaba mi pulso hasta agotar del todo el cargador y entonces hoy usando desperté ella dormía sonriente junto a mí quien sabe si soñando con volver a encontrarse con él y siguiendo su paso confiado por las calles desnudas de gente como el lobo que acecha emboscado tal vez pronto se arrastre la muerte he tratado de cerrar los ojos pero el peso del odio es más fuerte y se va consumiendo mi amor y se va terminando su suerte y un mal día seremos tragedia de la que nunca nadie despierte y ella bajo la puerta buscándola de cansa su traición y sin mediar palabras los mates sin tenerles compasión rugirá mi revólver guiado por los sedos y el rencor no temblará mi pulso hasta agotar del todo el cargador no temblará mi revólver guiado por sus sentimientos no temblará mi revólver guiado por los mensajes y la parte de la que nunca nadie despierte y la parte de la que nunca leửa la paz saccé la palabra aprovechando que aún vagó y el rechazo hasta agotar del todo el cargador no tantoham nunca attυson no temblarme revólver guiado por los miredo no tienen nada Gracias.